Yo no preparo guión para decir estos programas, para hacer estos programas. Me nutro de la información, de las noticias, de las redes, de fuentes confiables. Yo les dije a ustedes ayer lo que pasaba con García Carneiro y lo que va a seguir apareciendo. Y otro temita por allí que viene, pero bueno, lo que quería hablar hoy. Ayer estallaron las redes con lo que está pasando en Guasipati, en el oriente del país. Y miren, por eso es que dicen a veces, oye, pero es que tú se te va la mano. No, no, a mí no se me va la mano. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo la gente. La gente está haciendo lo que no ha hecho el liderazgo disque opositor. Tienen 23 años hablando, pero la gente no es primera vez que la gente sale a reclamar, a expresar la rabia que siente con una dictadura que ha destruido el país. No es la primera vez, pero fíjense. Esta es la mejor demostración. Vuelve el hombre, como dicen, vuelve el perro arrepentido con el hocico partido. No, mira, esto lo que pasó ayer es la mejor demostración. Es que Guaidó no representa nada, es la nada, es un gobierno de internet. Eso que pasó ayer en Venezuela, chico, es lo que tú, Guaidó, tendrías que estar haciendo, no estar inventando cosas. Eso es lo que tiene que hacer la oposición. Eso es lo que tiene que hacer Manuel Rosales en el Zulia, Capriles en Miranda, etc. Andrés Velázquez en Bolívar con Desgracias, etc. Eso es lo que tendrían que hacer. Es que la gente les ha señalado el camino. La gente les ha dicho lo que tiene que hacer y lo que siente. Eso no fue solamente por el billete de 50 mil bolívar. En estos días le cayeron también a palos a los de Cante B, porque en Venezuela hay una modista que entonces Cante B te corta el servicio para que después tú le tengas, te tengas que bajar de la mula con ellos, con dólares. Porque aquí en Venezuela todo el mundo está buscando el dólar. Desde la Guardia Nacional Bolivariana hasta la fuerza del ejército, la policía, todo el mundo. Entonces la gente está cansada. La gente en Venezuela, Guaidó, la gente no está pensando en elecciones. Chico, abre los ojos. La gente lo que quiere son vacunas. En Venezuela la gente se está muriendo. Yo quiero lanzar esta leyenda. ¿Tienes pruebas? Claro que no tengo pruebas, pero tengo la mejor prueba que tengo son todas las llamadas que recibo y las familias que conozco. La gente se está muriendo en Venezuela y no hay vacuna. Tanto que habló, estamos pensando el gobierno y tal. Ahí está sacando una cosa nueva ahí a nivel mediático. No, la gente lo que quiere son vacunas. Porque la gente está muriendo. La gente lo que está es rabiosa porque no tiene cómo comprar. Mire, con un dólar a tres millones, ¿Cuánto creen ustedes que puede costar, que puede significar un billete de 50 mil? Entonces la gente no solamente salió a reclamar por el billete de 50 mil. Es la rabia, la angustia, la desesperación. Lo que no ha hecho la oposición lo está haciendo la gente. Eso que pasó ayer en el Oriente, déjenme decirle que siguió pasando en horas de la noche. Vamos a ver algunas imágenes. También, fíjense, les tengo esto. Eso también ha pasado aquí en Terenón, en Caracas. Eso pasó en Maracaibo, en Galerías, un centro comercial. Pero lo callan, los medios callan. El que diga eso va preso. El venezolano está molesto, por usar una palabra hoy de ser. Está bravo. Y le está diciendo a la oposición que es lo que quiere. El problema es lo que yo le quiero pedir a la gente. Y es el motivo del programa de hoy. El enemigo no es el empresario. Mira, por muy especulador que sea, el problema no es el comerciante. El problema no es el chino del abasto. Señores de Venezuela, pueblo de Venezuela. El enemigo es Nicolás. El enemigo es la dictadura. El enemigo es la falsa oposición. Ese es el enemigo. No pierdan el norte. Yo estoy de acuerdo con las protestas. Lo que no estoy de acuerdo es que como en Colombia salgan a desvalijar a un pobre comerciante. Mire, en Venezuela, además del pueblo venezolano, los comerciantes, los empresarios son unos héroes. Porque ustedes no tienen una idea de las cosas que tiene que hacer un empresario, un comerciante en Venezuela para subsistir. Ya no hay niveles de ganancia, sino de subsistencia. La matraca, la vacuna, lo que tiene que hacer un empresario, un comerciante. Entonces el enemigo, pueblo de Venezuela, la gente de Oriente, los que lleguen a ver este programa en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana, el problema no son los chinos, no se resuelve saqueando. Lo que tiene que hacer la gente es ir a protestar. Esa rabia que siente, vayan a expresarla a los funcionarios del gobierno nacional. Vayan a Miraflores, vayan a las gobernaciones, a todos, busquen a los chavitas. Esos son los grandes culpables de lo que está pasando en Venezuela y la falsa oposición. A Guaidó, háblenle claro. ¿Qué es eso de pacto de salvación nacional? ¿Qué pacto de salvación nacional ni ocho cuartos? Es un pacto para salvarse ellos, salvarse ellos. La gente es la que no se está salvando. Y la mejor demostración, una más de lo que pasó ayer. Eso también ha pasado en las estaciones de servicio, donde le caen a palos a los guardias, a los policías en su matraqueo. Le estoy diciendo que le cayeron a los de la Cante B. Le caen... La gente está rabiosa. Ahora, a veces preguntamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué la gente no sale? No, la gente sí ha salido. Los que no han salido son los que dicen que son líderes. Los que dicen que son gobierno, pero de internet. Esos son los que no han salido. Esos se vuelven puros bla, bla, bla. Y ya están pensando en la gobernación de Vargas. Guaidó en este momento le están ofreciendo ser candidato en Vargas o a Caracas. Porque como él es un líder nacional, entonces es Caracas. Carajo, Dios mío. Es que no se... El pueblo está hablando claro lo que quiere. Basta por pasar por las distintas colas en Venezuela. Gasolina no hay. Yo ayer se lo refería y hoy se lo repito. Y perdón por ser a lo mejor reiterativo en esto. Venezuela todos los días. El bendito problema con la electricidad. El bendito problema con el agua. No hay vacunas. La gente muriéndose. Familias enteras muriendo. Ayer me alegré porque yo pasé un video de un hombre que no quisieron recibir en el hospital Pedro García Clara de Ojeda. Bueno, y el alcalde Leonida González, dentro de lo malo, bueno, pidió intervenir en ese hospital. Lo que queda de él. Pero la situación es grave, delicada. La situación de Venezuela es grave, delicada. Y lamentablemente los organismos internacionales son puros bla, bla.